Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, anunció que Juan Ramón de la Fuente será el próximo embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, ONU. «Ustedes conocen la trayectoria pública y académica del doctor Juan Ramón de la Fuente», señaló López Obrador. «Va a ser de mucha utilidad su experiencia en la representación de México ante Naciones Unidas», comentó el virtual presidente electo. Agregó que tiene el interés de que el próximo gobierno se acompañe de la observación de la Organización de las Naciones Unidas en dos temas fundamentales, el combate a la corrupción, que implica transparencia, y derechos humanos. AMLO indicó que es de su interés que la ONU pueda constatar el respeto de los derechos humanos en México, además que se asegure que nunca más se van a cometer violaciones y se eviten casos como la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. López Obrador presenta siete proyectos prioritarios para su gobierno en su intervención. Juan Ramón de la Fuente agradeció la invitación para representar a México ante la Organización de las Naciones Unidas. Dijo que la invitación estaba aún sujeta por la ratificación del Senado de la República, aunque comentó que le alienta que las relaciones multilaterales de México sean una prioridad del nuevo gobierno. Comentó que las organizaciones civiles son muy importantes y que la agenda de las Naciones Unidas se verá reflejada en su acompañamiento en el tema de la transparencia, la confianza y la credibilidad de las instituciones públicas. En segundo lugar, estableció que la agenda de derechos humanos es también prioridad para el próximo gobierno, y que se asegurará de que las normas internacionales se cumplan en el país. ¿Cuál será el gabinete de Andrés Manuel López Obrador? Juan Ramón de la Fuente estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y psiquiatría en la Clínica Mayo. Fue secretario de Salud de 1994 a 1999 y rector de la UNAM de 1999 a 2007. En la Facultad de Medicina de la UNAM ha dirigido el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, con información de noticieros.televisa.com.blrasa.